Gracias, Lu. Muchas gracias. ¿Te has divertido? Ahora no, Eddie. Claro, ¿a ti qué te importa? El primo soy yo. Contrato un payaso y termino con una prima donna. ¿Y ahora qué voy a hacer? Dímelo. Déjalo. ¿Dónde es luego? Ahora viene la monta de los Brahma. ¿Quién se va a encargar de los kits cuando se caiga un jinete? Eso es lo que quiero saber yo. Me dan igual sus estúpidos problemas. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Tienes que volver a montar. O también te tomas el día libre.